Barcelona le roba fichaje casi cerrado a la Roma. El conjunto español intervino en traspaso prácticamente hecho por la Roma y anunció al jugador en sus redes. Una situación insólita de vivió en el mercado de fichajes. Y es que el brasileño Malcom tenía todo listo para fichar por la Roma, pero apareció el Barcelona y evitó el traspaso en el último momento. El jugador que militaba en Girondins de Bordeaux iba a firmar por la Roma, hasta ya habían anunciado el acuerdo, pero el Barcelona mejoró la oferta del conjunto italiano y brasileño jugará finalmente en la Liga Española. El traspaso se cerró en 41 millones de euros más dos en variables y firma por cinco temporadas. Además, el salario del futbolista sería el mismo que habría acordado con la Roma, es decir, 2,5 millones de euros al año. El propio Barcelona confirmó el fichaje este martes en sus redes sociales. Malcom viajará a Barcelona para pasar los exámenes médicos correspondientes y firmar su contrato con el conjunto catalán.